Ya, 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 quiero preguntarte algo mi vida Yo, 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 quiero que me digas la verdad Prende una mechita, dime una cosita, a algo que me guste mucho Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho Quiero que contestes y cuando me beses, todo el mundo sepa lo que tú me quieres Prende una mechita, dime una cosita, que comience con a amor Ya, 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 ya Prende una mechita con tu cariño Yo, 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 yo Prende una mechita con tu amor Prende una mechita, dime una cosita, a algo que me guste mucho Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho Quiero que contestes y cuando me beses, todo el mundo sepa lo que tú me quieres Prende una mechita, dime una cosita, que comience con a amor Ya, 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 ya Prende una mechita con tu cariño Yo, 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 yo Prende una mechita con tu amor Prende una mechita, dime una cosita, a algo que me guste mucho Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho Quiero que contestes y cuando me beses, todo el mundo sepa lo que tú me quieres Prende una mechita, dime una cosita, que comience con a algo Ya, 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 ya Prende una mechita con tu cariño Yo, 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 yo Prende una mechita con tu amor Prende una mechita con tu amor